Sí, gracias a Dios. Ayer hemos entrado en funciones, el día lunes prestamos juramento en la Ciudad Capital ante el fiscal general, el doctor Vallejo, y bueno, ya entramos en funciones en el día de ayer, en la fiscalía allá en Villa Unión. Bueno, una fiscalía que muchas veces ha tenido casos resonantes, ¿cómo se va a comenzar a trabajar? ¿Cómo va a ser la gestión del fiscal Daniel Salazar? Por ahora estamos en una etapa de diagnóstico, hay muchos expedientes que hay que ir solucionando, que hay que ir resolviendo, hay que cumplir con una función social, eso lo tenemos claro, hay que dar respuesta, es necesario que la gente crea, confíe, y que por supuesto se cumplan con los plazos. Por ejemplo, recién venimos de estar reunidos con la doctora Alcaraz, la fiscal de Cámara, hemos estado aunando criterios también para poder trabajar de una manera mancomunada, de una manera seria, así que bueno, gracias a Dios, muy bien, un muy buen recibimiento, debo agradecer también, debo ser muy sincero en eso en cuanto a todo lo que fue la etapa de concurso, tanto, bueno, todos los miembros del Consejo de la Magistratura, encabezado por el Presidente, por el Fiscal General, por el doctor Vallejo, y bueno, luego que la Cámara de Diputados ha respetado el orden de mérito en su momento, así que bueno, gracias a Dios con buenos resultados y con buenas expectativas. ¿Cómo va a ser el equipo de trabajo que va a tener el doctor Salazar, que es lo que ya tiene el secretario correspondiente, también nos imaginamos por concurso? Sí, en este momento la Fiscalía de Villa Unión no tiene secretario letrado, sí contamos con personal administrativo que ya tiene sus años, bueno, estamos reorganizando, equipando también el local, estamos ya esperando mobiliario nuevo, bueno, hay algunas gestiones que ya se han hecho y que gracias a Dios hemos tenido muy buenas respuestas en ese sentido, y lo demás, bueno, coordinar, trabajar, hemos estado reunidos también con el juez de instrucción, con el doctor Romero allá en Villa Unión, hoy con el doctor Carrizo aquí en Chilecito, bueno, con el doctor Illanes, él ya está en compensación de feira y también nos vamos a reunir en estos días, así que gracias a Dios muy bien, muy bien la bienvenida que hemos tenido a la función judicial, y por supuesto con el compromiso de siempre, trabajar, dar respuesta, y tratar por sobre todas las cosas de que la gente confíe, crea en las instituciones, y llevar respuestas acordes a los tiempos que corren, sabemos que estamos en épocas convulsionadas, y es necesario poder dar las respuestas acertadas. ¿Esta fiscalía abarca el departamento Felipe Varela? ¿Qué otros departamentos también tiene a su cargo? Vinchina y Villa Castell, son los tres departamentos en los cuales se trabaja en principio, es la sede de funciones Villa Unión, pero bueno, siendo la misma circunscripción judicial que Chilecito y Famatina, eventualmente vamos a tener que trabajar también acá en Chilecito. ¿En casos que haya compensación de ferias? En casos de ferias y demás, sí, y bueno, y en otras causales que también lo justifica. Dos preguntas en una, ¿se ha reunido con la gente de la policía, en el caso del jefe de la policía de Villa Unión, y qué casos urgen, si se quiere, para hacer tratados? Hemos estado reunidos con el segundo jefe de la comisaría, perdón, de la regional, primera, con el comisario Contreras, también en el día de ayer, ya hemos trazado algunos alineamientos, principalmente lo que son asuntos de flagrancia, que son cuestiones que ameritan respuestas rápidas, también hemos estado delimitando una reunión con todos los jefes de comisaría, tenemos la comisaría de Menor y la Mujer de Villa Unión, bueno, Wanda Col, Pagancillo, Aycuña, Vinchina y Villa Castelli, son las comisarías con las cuales tenemos que reunirnos en esta semana también, así que en principio trazar alineamientos, o sea, empezar a diagramar el funcionamiento y tratar principalmente, el objetivo en este momento es darle celeridad a todas las causas. En ese sentido hemos tenido muy buena respuesta también del juez de instrucción, del doctor Romero, así que vamos a tratar de llevar las cosas de un modo tal que la respuesta llegue y que llegue a tiempo.